Hola, hackers. ¿Sabes cuál es el plan de la inteligencia artificial para acabar con la humanidad? Unos investigadores de ciberseguridad han publicado un paper el pasado 27 de julio en el que le han preguntado a los modelos de inteligencia artificial de ChagPT, de Google Bar o de Yama, de Meta, cómo podrían acabar con la humanidad. Esto implica que el modelo de inteligencia artificial se tiene que poner en el modo dañino y no contesta. Sin embargo, utilizando técnicas de prompt injection han sido capaces de saltarse esa protección y ver las respuestas que daba el modelo. La solución es la guerra nuclear y una serie de pasos que deben seguirse para destruir a la humanidad. No es de extrañar que el pasado mes de febrero se hiciera una declaración de uso responsable de la inteligencia artificial en la industria militar y se pusiera en el apartado B que, mucho cuidado con poner a un modelo de inteligencia artificial a controlar el disparo de las armas nucleares. ¿Será este el fin de la humanidad?